Lo que pasa es que como estamos ahora en temporada electoral, pues ya todo es noticia con esos propósitos y hay que aclarar las cosas como son, no mentir, no utilizar estas cosas para perjudicar a posibles adversarios o competidores, otros futuros candidatos y no utilizar un caso tan lamentable como el de los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos con fines politiqueros. Y debe de quedar claro que nosotros estamos haciendo la investigación a fondo, tan es así que el procurador que se autodeclaró responsable, pues está detenido. Y el señor Tomás Herón está prófugo en Israel, claro, protegido aquí por miembros del Poder Judicial, para no hablar de todo el Poder Judicial, porque le están otorgando amparo. Imagínense cuando hay imágenes en donde él está dirigiendo acciones de tortura. Y todo eso no sólo es un acto inhumano, ilegal, el torturar, sino que ayudó a que quienes sí estaban involucrados, como fueron torturados, obtuvieron su libertad. Entonces, fíjense todo el enredo, toda la red esta de complicidades, de componentes que se fue creando, toda esta maraña. Pero nosotros tenemos que seguir adelante. También ayer me di cuenta, terminé de comprobar que actuamos bien cuando di la instrucción de que nos reuniéramos con el fiscal general, con el presidente en ese entonces de la Suprema Corte, porque recibí un informe de Alejandro Encinas sobre lo que se había investigado de lo sucedido, la noche de la desaparición de los jóvenes y de los días posteriores y quienes se presumía estaban involucrados estaban involucrados y libres, entre ellos el exprocurador y militares. Y tomamos la decisión de que si había pruebas, que se solicitaran las órdenes de aprehensión. Y cuando se va a ejercer el procedimiento para elaborar los documentos y solicitar las órdenes de aprehensión, se produce en la fiscalía una rebelión. Se oponen de antier el que estaba de fiscal, que ahora estoy investigando de dónde salió, y todo parece que lo propusieron de la OEA, de Comisión Interamericana, donde estaba Emilio Álvarez y Casa, el ahora senador del PAN, que siempre estuvo en contra de nosotros, independiente, independiente, entre comillas, independiente del pueblo, no de la oligarquía. Pues ahora él declara antier, ayer, de que no quiso cumplir la instrucción y en efecto terminó el fiscal Gertz Manero haciendo todos los documentos y haciendo acopio de pruebas prácticamente sólo porque empezaron a renunciar al interior de la fiscalía y renuncia este fiscal que ya llevaba como tres años, ni como yo estaba exigiendo, demandando que se avanzara y no veía resultados cuando me presentan el informe y ya se señala a presuntos responsables, de inmediato pido que se actúe y se sorprenden porque es muy probable que la red de complicidades estaba también al interior de las fiscalías, porque el mismo exfiscal especial dice que él se opuso a que se solicitaran las órdenes de protección. Y cuando veo que Anabel Hernández dice que yo soy el responsable de estar creando una nueva verdad histórica, que estoy igual que el licenciado Peña Nieto, pues me llama mucho la atención y que lo declare con la paladina de la libertad Carmen Aristegui, quiere decir que vamos bien, porque si hubiese continuado esta simulación no hubiésemos llegado a nada, queda al final lo que posiblemente querían estos simuladores, pseudo defensores de derechos humanos vividores, gente que se aprovecha y saca beneficios del dolor humano, del dolor de la gente. Entonces, vamos a continuar con la investigación. Tengo el compromiso de que se aclaren las cosas, de saber a ciencia cierta qué sucedió la noche del 26 de septiembre del 2014, los días posteriores, quiénes fueron los responsables y luego de la gente. ¿Por qué? ¿Por qué fabricaron delitos? ¿Quién ordenó lo de la tortura? ¿Por qué el llamado pacto del silencio? ¿Por qué cuando se tienen elementos hay esta rebelión en la fiscalía? ¿De dónde surgió este fiscal? ¿Quién lo nombró? ¿Cuáles son sus vínculos con el senador Álvarez Icaza? Está muy interesante todo esto y les digo porque en estos procesos de transformación no es fácil que lo viejo acabe de morir y que lo nuevo termine. No es fácil de nacer. Son procesos de transformación porque se padeció de un régimen autoritario, antidemocrático, corrupto, llamado neoliberal, bautizado por nosotros porque es lo más cercano a nuestra historia. La historia como neoporfirismo se padeció durante 36 años. Entonces, todavía ni cumplimos cinco años de gobierno. Y darle marcha atrás a todo eso, hacer a un lado toda esa rémora, todos esos vicios, hacer a un lado todos esos intereses creados, creados, toda esa corrupción, pero sobre todo esa mentalidad clasista, racista, discriminatoria, falsa, porque mienten como respiran, calumnian. Entonces, lleva su tiempo. Pero afortunadamente vamos saliendo adelante y la transformación va enfrentando todo tipo de obstáculos. Y estoy satisfecho porque se va avanzando, se va limpiando, se va purificando la vida pública. Y se están quitando las máscaras, muchos que engañaban, que eran independientes de la sociedad civil, cuando lo cierto es que pertenecen al bloque conservador. Entonces, ayuda mucho el que haya transparencia, que no haya simulación. Porque la simulación, el aparentar que eran independientes, mediatizaba mucho, es decir, impedía el cambio, impedía la transformación. Entonces, cuando ya se aclara que son dos proyectos distintos, contrapuestos de nación, pues, como decía Juan Álvarez, ya no hay para dónde hacerse. Ya no hay justo medio entre defender a la oligarquía corrupta o defender al pueblo. Es que antes habían demasiados matices, asegúnes, ahora no, eso es un avance. Yo siempre recuerdo que cuando luchaba en San Luis Potosí por la democracia, el doctor Nava, Salvador Nava Martínez, enfrentaba al régimen autoritario y antidemocrático y a los medios de comunicación, de manipulación, lo escuché decir al doctor. Aquí hay, decía en San Luis, dos periódicos, uno abiertamente en contra nuestra. Y otro que simula ser plural, que de repente saca algo de nosotros, pero por lo general siempre está atacando. Y se autonombra como ciudadano independiente periódico de la sociedad civil. Un poco como el reforma, porque ni modo que el reforma les acepte que es un órgano al servicio de la oligarquía. Es de los ciudadanos, es de la sociedad civil, es independiente. Entonces, le decía el doctor Nava que el que le hacía más daño al movimiento democrático era el pseudoindependiente. Un poco el papel de Carmen Aristegui, que muchísima gente, ahora ya no por este proceso que estamos viviendo, pero pensaba, creía, ¿no?, que era una profesional del periodismo. Y es cierto, porque cuando tiene uno un opositor así, directo, pues ya sabe uno a qué tirarle, ya sabe uno a qué atenerse. Pero los que hacen más daño, confunden, inmediatizan, impiden que se avance en los procesos de transformación, de cambio. Entonces, bueno, es parte de la pregunta, pero así fue lo de Alejandro Encinas. Y ya se sabía sobre estas reuniones, están hasta grabadas y participaban funcionarios del gobierno federal, el gobernador de ese entonces en Guerrero y otros funcionarios.